¿Cómo se puede ayudar en la preparación y en el tratamiento de la lesión? Puede ayudarla en la preparación y puede ayudarla en el tratamiento de la lesión. Nosotros, vamos, en mi experiencia clínica particular, nosotros utilizamos, como he dicho, la miopatía para el tratamiento de todo tipo de lesión, vamos, para muchos tipos de lesión musculoesquelética, en la recuperación de lesiones grado 1, grado 2, pues, o como tratamiento de mantenimiento, como suplementación o como ayuda después de la fatiga, en tratamientos de fatiga muscular, pues solemos o podemos utilizarla. Y luego, pues, hay algunos preparados para enfermedades comunes en donde nos pueden ayudar a la prevención, desde alergias, desde tratamientos de tipo digestivo, la utilización en alergias oculares, en todo eso la utilizamos con relativa frecuencia.